Hola bravillas, buenos días, que tal estáis, bienvenidas un día más al canal Niña vaya mañanita, vaya mañanita que llevamos Son las 10 de la mañana, acabamos de llegar a la misma casa, que venimos de hacer mando y cositas Que ahora os voy a mostrar unas cositas que hemos comprado Sé que se ha quedado abajo comprando el pan y ahora sube, ahora lo vais a ver Y niña vaya mañana, mirad, no hemos quedado dormidos, no hemos levantado cuando me he dado cuenta Cuando me he dado cuenta la hora que era, eran ya las 8 y 10 de la mañana Y tenemos que salir todos los días a las 8 y media de la mañana de casa Así que imaginarse lo que normalmente hacemos en hora, hora y media, lo hemos hecho hoy en 10 minutos Hemos salido corriendo para el colegio, ahora en el colegio a las 9 y cuarto teníamos una reunión Niña, de verdad, impresionante, corriendo por todos lados con la lengua afuera ¡Qué pechada ro! Como dice mi seguidita, ¡qué pechada ro! ¡Qué estrés! Así que ya he llegado a casa, ya me voy a tranquilizar, me voy a rarajar un poquito De tanto correr para arriba y para abajo Ahora cuando suba el sequi de comprar el pan, os voy a mostrar unas cosillas que hemos comprado Que las tengo por aquí, ¿vale? Para que las veáis Así que nada niña, comenzamos el vlog del jueves dentro vídeo Bueno niña, me he recogido un poquillo los pelos porque estaba ya hasta acobía con los pelos Menos más, menos más que hemos llegado a casa Tenía una gana de pegarme una rascada ¡Una rascada! Y es que hemos estado de reunión de cole y eso Ya le he dicho que no hemos levantado talarde y todo ¡Uf! Yo moviéndome así, yo moviéndome así, la gente diría que le pasa a ese Diría hasta nada alentando Yo sé que así ¡Uy! Digo, judía, me voy a tomar un café, dice otro no, hijo Digo, yo estoy echando a entrar en baño para pegarme dos arrascaitas ¡Ay, mis armas! Nos hemos parado en la frutería, la verdurería de aquí de nuestro pueblo Ya he entrado, ya he entrado el intro De aquí de nuestro pueblo porque teníamos que comprar algunas cosas de fruta y verdura Hemos ido a una tienda china Sí, de fruta y verdura Pero escuchad, para pitar Mirad, nos hemos traído cuatro kilos de naranjas Os voy a mostrar las naranjitas, están muy bien las naranjitas, ¿vale? Son naranjas Son naranjas, las naranjas son naranjas Y es más que nada para mi niña, porque le gustan los sumitos de naranjas Que me los había pedido hace un par de días y entre una cosa y otra niña se me olvidó Y la verdad también que es para ti, para el tránsito, para que vayas a... Hombre, yo todas las mañanas me tomo mi sumito de naranjas con el café Sí, porque están rotas No para el tránsito, sino porque me gustan Tangarrota, tangarrota, tangarrota Necesita soltar muelle A sé que se le ha antojado unos rabanitos A mí se me ha antojado unos rabanitos Mira, a ver, en casa no le gustan a ellos Pero es lo que me ha dicho el chinito El rabano para ti Dice, tú no quites la hoja ¿Qué ha dicho? Y tú no quites la hoja, digo, vale, yo no quito la hoja Solo lo que te vayas a comer Digo, bueno, pues yo entonces quito los rabanitos que me vaya a comer Quito la hoja, los de mano, quito la hoja y los meto al fresco Así es Leche es leche Ellos te aprenden porque ellos están acostumbrados a estas cositas Eso es Y rabanitos Y una ensaladita de rabanitos Escuchad, cortichea dos o tres rabanitos Porque como es para mí solo Que yo sé que al final pica a la niña Pica, ay, que me gusta Y al final, bueno Se tiene ya la camarita No, más para acá Que me da en la parte mala En la parte mala me pega mucho rofleo Rabanitos Eso es Hemos traído porque se nos ha antojado Que ya hace un par de semanitas Vamos a hacer unos pimientos Vamos a hacer unos pimientos asados Y hemos traído pimiento rojo Mira niña, os voy a mostrar los pimientos Pimiento rojo Esperarse, esperarse Hoy los pimientos no eran muy grandes Pero bueno, me va a hacer el apaño, ¿vale? Son chiquititos pero me he traído más cantidad Parecen de juguete, como brilla, como hueso uníper Mira, pimiento rojo Y pimiento verde Ya sabéis que yo la ensalada de pimiento También le he hecho pimiento verde, ¿vale? Y entonces me he traído también Unos pimientitos verdes Estos sí eran un poquito más grandecitos ¿Vale? Eso por aquí Enseñar más verde Y hacíanse mor postuditas Y ya en la puerta niña afuera Estaban muy bien puestecitos niña Y brillaban de una manera que me han llamado Me han llamado, digo, sequi por dios Y además estaba muy baratita A 3,50 la cajita Así que he aprovechado y me he traído Una fresita Esta cajita de fresa Esto le quita el rabito Las lava, las lava Le quita el rabito Escuchad Mira, niña Mira qué pintaca Las lava Le quita el rabito Ah, que las tira Y le echa un poquito de leche condensada Por encima Oh, qué buena Mi niño Mi niño se las bebe Niña ¿Un postre? Como haya fresas Además las fresas son afrodisíacas Sí, es verdad Como haya fresas Mi hijo se pega todo el día Abriendo y cerrando la nevera Coge una fresa Yo lo que hago Yo lo que hago Que las dejo en lavanditas Por eso Porque es que mi hijo Se las come tal cual Así Sin echarle nada A bocao Pero por qué dice Que son afrodisíacas Porque te la pasa por potorro Cállate ya Chiquillo Ay, Dios mío Niña Qué hombre Perdona, perdona la pita No tengo que estar serio Así que esta ha sido la comprita Nos ha salido la comprita De fruta y verdura Por nueve euros y poco ¿Vale? No ha llegado a diez euros Sabíamos Traía verdurita Cosita Y ahora vamos a Teniendo en cuenta Que los pimientos De pimientos de azar Siempre son un poquito más caros ¿O qué? Hay cebolla y tomate Sí Vamos a poner Lo primero Y antes que nada Y nos vaya a acompañar Sí Nos vamos para la cocina Que voy a poner Los pimientos Voy a preparar Los pimientos Para meterlos en el horno Y que se vayan asando Mientras yo voy haciendo Cosita en casa Que tengo La casa Es un desastre Niña Qué beija Últimamente Está muy dejada ¡Ay! Estamos muy dejada Últimamente Ahora mientras ella Pone los pimientos Yo me voy a sentar Allí en la simera Y os voy a leer Un poco el periódico Que he visto unas noticias Que digo ¿En serio? Ponen estas noticias En el periódico Os las voy a enseñar Leche Pues venga Vamos a poner los pimientos Dentro intrus Ya ha entrado la intro Muy mala leche Siempre me pasa Venga pues ya está Niña Ya tengo yo Todos mis pimientos Aquí ya lavado Preparado Ya sabéis Que lo habéis visto En otras ocasiones Forro mi bandejita De papel de plata Y nada Colocadlo ¿Qué te pasa? Sergi Mira La publicidad Que viene aquí En el periódico ¿Qué publicidad Es aquí viene? Digo Neumático es el llantazo Si vienes aquí Te daremos un sablazo Pero que la pánica Siguen para la leche Y chao Mira por lo menos Por lo menos Como un rabo Y lo dice el niña Ay Dios mío Esto es Madre mía Esto es increíble ¿De dónde has cogido El periódico? De poca y abajo De la tienda No de la tienda De la tienda Que es muy deuda Al lado El chino Sí O de una de al lado La he cogido Que lo tenía ella en la puerta Ah muy bien Muy bien De verdad Niña ya sabéis Que yo Pues bueno Con el cuchillito Le voy pinchando Un poquito Porque si no Dentro del horno Lo que hacen Que se inflan ¿Vale? Y hacen ¡Prum! Y se me pone Todas las noches Una porquería Así que Le hago Este hombre Se mea sola Niña Vanadería La filo Si compras Una oferta Te daremos Un pepino ¿En serio? Irá 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 Pero que clase De periódico Yo que sé Yo que sé ¿Lo que es? Me he equivocado De periódico De verdad Niña Vaya llena Los periódicos De hoy en día Que se va a dejar Deja beberlo Leche Oye Y yo en serio ¿Por qué ponen estas cosas? Seguís tú que has desayunado Yo no Yo no Yo no he desayunado Pero que hay que ver La cosa que pone aquí Niña pues ya está Ahora ya el aceite de oliva Y para los no ¿Vale? Ya está Y ahora mientras yo voy haciendo mis cositas de la casa Pues los pimientitos se van asando ¿Vale? Poquito a poco Se aquí estará pendiente de ir dándole huertecita ¿Verdad? ¿Se aquí? Sí Sobre todo leyendo el periódico este Este periódico lo tengo que explotar Este periódico es bueno Hay que ver ¿Qué? ¿Cómo pueden poner estas cosas? Pues yo es que Él se lo quisa Él se lo come Niña Y ya está Por nada Siga con tu periódico O sea Échate ahí un ratito Con tu periódico Te pone en el periódico Y ya está Niña Eso vamos a ver A 230 grados Arriba y abajo ¿Vale? Y ya pues de vez en cuando Lo voy mirando Y cuando le haga falta Le voy dando huertecita A los pimientitos Y en cuando yo vea Que están hechos O sea Que ya están bien asaditos Lo Lo saco Y espero que se enfríen Para luego ya Despellejarlo Hacerlo tirita Y alinearlo ¿Vale? Luego Eso sí Ya sabéis que yo le añado Ya cuando Ya los voy a Hacer tipo ya la ensalada Le añado una cebollita Que le da sabor muy bueno Y la última vez Le eché merva ¿Te acuerdas? Con la merva que huele Pues me parece que hay merva ¿No? ¿Hay una latita? A mí me parece que sí Hay una latita Espérate Creo Creo Si hay merva No la gastes No la gastes No la gastes No la gastes No lo sé No lo sé ¿La gastes yo misma? No sé si me quedará merva Si tengo Si me quedáis Una latita de merva Una mervita Ah pues mira Si tengo merva Pues será vos Pues entonces se la añado también ¿No? Sí, sí Porque nosotros Pero esto será luego Niña Pero nosotros Los pipitas ya sabéis como somos Eso es Mira niña Ya están ¿Vale? Los pimientitos Que pintasa Nos encanta la ensalada De pimientos asados Sí Mínimo Mínimo Dos veces al mes La hacemos ¿Verdad? Es que es muy bueno Una ensalada de pimientos Primero que está bueno Y ahora Con todo Con todo La leñito Todas las cosas El fondito Que le queda Te lia A coger mis cajones Y a mojar y a comer Riquísimo Y tengo pucherito Que ayer puse Un pucherito andaluz Voy a poner pucherito niña Porque tengo muchas cosas que hacer Y no me puedo entretener mucho En la cocina Ya sabéis que los influencers Tenemos mucha faena Vamos a comer eso El pucherito andaluz Que tengo ahí Cardito de puchero Le añadiré unos fideitos Al pucherito Y quizás Unos huevecitos también La ensalada De pimientos asados Y de postre Unas fresitas O lo que sea Vale Ya veremos Ya veremos Los rabanitos Hoy no Seguí porque Todo no puede ser hoy Yo no me voy a comer un rábano Ah bueno Pues comete el rábano Que quiera yo Yo no me voy a comer un rábano Yo de Ay Hace la leche Yo no me voy a comer Por cierto Para quien lo haya notado Si Ayer me eché el tinte niña Porque ya tenía una escana Que es increíble Eso es herencia de mi madre La escana es herencia de mi madre Así que ya ayer me tuve que echar el tinte Me he echado En esta ocasión Ya sabes que yo siempre me he hecho El marrón caramelo De Mercadona Pero he querido cambiar En esta ocasión Y me he echado el marrón avellana Y oye Me ha gustado Me voy a echar yo también La avellanita El tinte avellanita ¿No? ¿Qué te parece? Si yo me lo he hecho yudí Ay La avellanita Me lo te voy a decir yo a ti Donde Tienes que estudiar Diga Son cosas aquí Nosotros somos fluentes En serio Venga Que en un ratito Volvemos Bravilla Niña Pues nada Ya tengo toda mi casa Ya recogida Niña Que lo te de correr Por dios Que lo te de correr ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está la fresa esta Y la de la leche? ¿Qué has hecho? Madre mía Bravilla Madre mía ¿Tú te crees que esto es normal? Niña Pero En serio ¿De verdad? ¿Tú te crees que esto es normal? Ay No te quito Hombre Chiquito Que se me vaya a mí la hora No voy a dejar los pimientos Sin hacer Buenas ¿Qué está la fresa esta? Qué buena está De la leche De la fresa esa Madre mía ¿Estás buena la fresa? Madre mía Yo con este hombre Ya me rindo Me comí una fresa Que eso es Eso es como un perú Está grande Con eso te comen Nada más una Con eso ya tiene El postre Tu leche He pasado Me ha pasado una cosa He pasado por al lado De la tabernilla Cuando va llegando A vuestra casa La tabernilla Parece que está Todos los bravillos Que llevan ahí Desde por la mañana Dice Uy parece que estoy En otro país Y los escucha Habla como en inglés No están en inglés Lo que pasa es que están Hasta el mismísimo Yo aquí Que el idioma No cambia Que es entre Un andaluz Español Inglés ¿Sabes? Cuando ya está Hasta el mismo Yo ¿Qué? Cuando te dé la ganas Estamos nacimiento Que buena está la fresa Que buena está la fresa De verdad Que buena está Eso te lo refiero yo Por ahí No íbamos a hacer videos Pipita No íbamos a hacer videos Pipita ¿Cómo está el tiempo? Ya me voy de aquí Hombre Espérate Que parezco un arco Un pelegrino Espera ¿Cómo está el tiempo? Niña Ahora sí que sí Ya está limpito Ya se le ha pasado un poco Ese sofoco que él tenía Venga Pues ya vamos a relajarnos Vamos a hacer los pimientos Voy a hacer los pimientos Ya los tengo aquí Todos azaltos ¿Vale? Yo nada más Para quitarle la piel Y hacer la ensaladita ¿Vale? Si es que Es que A mí me dan ansia Algunas veces con esto Y demás Y eso Espera A mí me ha bajado Un poquito el gollo Nada más a pendiente Es que ya La Me dan ansia Cuando veo He visto un fresón Pero un fresón Como un puño Qué bueno está eso Qué dulce Hija Qué dulce Yo como para ir Yo como para ir En congres a comer Ay mi alma Me pongo toda la boca Es que os voy a decir una cosa Ahora empieza ya A llegar Ya próximamente La temporada De las frutas Ricas Ricas Como yo digo Que todas las frutas Están muy muy buenas Pero las frutas Que más me gustan a mí Que son la fresa La cereza La frudicíaca La fresa frudicíaca Es muy bueno Para hacer las cositas La sandía El melón Qué ganas tengo Que llegue ya La primavera Ya Ya va hasta aquí La primavera Ya que ya va hasta aquí La primavera Eso te coge una fresita De esas porrugas Una fresa de esas porrugas Y se la enseña A tu marido Desde lejos Tú en el cuartito En la puerta Se quita Se quita Se te va la lengüita Es verdad A ver A ver Perdona Que soy un poturito Perdona Y hacerla Con peregrinos De poturero Eso es Eso es ¿No has visto Los palos muy mucho En el judío Así me he salido Con el bucho Aquí delante Un palo muy mucho Ay Dios mío Este hombre es increíble Perdona Perdona Que no estamos saltando Las reglitas Nos estamos saltando Las normas ¿No? Las normas de los pipas ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que van a ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que van a llegar A las probillas Y van a poner En comentarios Pues vosotros No dijiste Y es verdad Es verdad De dicho al hecho Hay un trecho Pero nosotros Sí que Es solamente Lo que queríamos decir Hijas de la leche Que íbamos a eliminar Algunas palabras Nada más Los gestos Y las cositas Ahora se está echando Para atrás ¿Sabes? No, no, ya Ahora se está echando Para atrás Las cositas Siguen El picantito El picantito sigue Tú al picantito Dejas de echarle el filete Y no sabe igual No sabe igual No es lo mismo Comerte una shirimoya Lavada con los grifos Que sosa ¿Qué tiene que ver? Lavada con los sosos Habéis pillado La indirectita Sí, la indirecta La han pillado Sí Pero vaya ejemplo Más malo que has puesto Eso es verdad Yo todos los ejemplos Por cierto Hoy ya sé que Y ya vuelve al trabajo Hoy mi alma Sí, me voy a cambiar ya Sí, ya se va a estar cambiando Me voy a estar cambiando Y me voy a ir No, todavía no te vas Bueno, no Dentro de un rato Dentro de un par de horitas Se va Ya a partir de ahora El vídeo empieza en postura Ya sí Bueno Vamos a preparar unos pimientitos Eso ya Ensalada Ensalada Así Ustedes El acentillo Ese no lo perdáis Nunca esa esencia ¿No me llegáis a la calle? Sí, porque yo a mi marido Le preparo un 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 Que te lleno de perdíconos Sí Somos pipas Y le Siempre con el Asunto El asunto Y el Donde va HH Donde va Coma Coma Siempre hablando Con los puntos Sobre las IE Ya, ya, ya Los puntos Sobre las IE Que por cierto Hablando de los puntos Sobre las IE Ayer No pude ver Me fue imposible ver Pasión de Gabilani Niña Que delito más grande Hay una gavilana que sale ahí Una gavilana, hija de la leche Se me olvidó, se me olvidó O sea, no es que se me olvidase Que no pude verlo Porque estuve en el ordenador trabajando para los canales Y eso, niña, y no pude Ustedes ya sabéis que los influencers estamos muy ocupados siempre Siempre tenemos muchas faenitas Oh, no paramos, no paramos Estamos siempre dando vueltas como Rolinas Los influencers, los pipitas Estamos... Por cierto, ¿a qué hora te acostaste anoche? Ah, que por cierto, que me he terminado Un segundo, un segundo Que lo veré Voy a intentar verlo Hoy no me va a dar tiempo Porque tengo que editar dos vídeos Este que estáis viendo Y el de mañana Que será en compra con Judith X ¿Vale? No os lo perdáis A las diez y media de la mañana Ese vídeo se nos fue de las manos también Y hay un punto en el vídeo Que... Es para verlo Es para verlo porque Casi tiene que venir la ambulancia a recogerme Es lo que os digo nada más Es lo que os puedo decir nada más Las cosas del Sequi, niña ¿Qué quieres que te diga yo? Se me fue de las manitas A mí no me riñáis ni me digáis nada Que son las cosas del Sequi En la bronca para el Sequi Se me fue de las manitas un poco ese vídeo Y... Bueno Ustedes ven lo que mañana a las diez y media de la mañana está ¿Vale? Sí En compra con Judith X Quien no esté suscrito Os invitamos a que os suscribáis Que para allá echarle unos ojillos Que os lo vayáis a pasar De verdad son... Solemos compartir compras Semanales Ocasionales Mini compras De todo un poquito ¿No? Pero básicamente compras Compras con mucho humo ¿Vale? Ahí sí Ahí vamos a seguir igual En el cana de compra Ahí no va a haber cambio de palabrita De nada No, no, no Aquí hay algunas palabritas Que sí había que quitarlas Pero... Que nuestra... El pimienteo Vamos a tenerlo siempre Leche Lo que te estaba preguntando ¿A qué hora te acostaste esa noche? Porque eran las cuatro de la mañana Yo hice así Y estabas despierto Ni para la leche No podía dormir Estaba pues viendo Facebook Facebook Vídeos de Facebook Claro Con razón No hemos quedado dormidos esta mañana Esta mañana hemos corrido como... Como Kung Fu Panda ¿Tú has visto Kung Fu Panda? Como correr y ya Como Karl Leighui en su última carrera Pues así hemos corrido nosotros esta mañana Nosotros por la avenida esta de aquí Por la avenida del colesterol No, es la del Influencer Ya no existe Ah, vale Ya la avenida del colesterol no existe Ya existe la avenida del Influencer Los abuelitos van con los móviles ya Ah, bueno Bueno, pues íbamos por ahí por el arena para allá Para el cole Íbamos así Y ya No corríamos nada Básicamente Porque hoy teníamos reunión Es que teníamos una reunión encima ¿Sabes? Ya sabéis Los influencers Cosas de influencers Porque eso nada más lo hacen los influencers Cosas... Estamos ocupados siempre O paramos O paramos Así que no vea cómo hemos corrido, niña Pero bueno Hemos llegado Justo en punto En punto Hemos llegado con la lengua llena tierra Ya tú sabes Con la pechada Ron Loartos Pechada Ron Uy Cuando hemos llegado La puerta abierta Ya los niñas Todos Los cuatro Mi niña volaba Niña La niña La niña Eso es un palillito Bueno, pues más corría la niña Claro, llegaba en punto En punto Y salió directo Ahora tenemos Porque tú Porque a ti la barriga Se retrae un poquillo Sí 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 Estima flaguita No tengo la misma fuerza que antes Corriendo y en ejercicio Físico Ya la edad Y la edad no perdona Ya, ya La edad no perdona Ya me he dado cuenta que no tiene la misma fuerza de antes Ahora no se me ha quitado la fuerza en otras cosas Leche Ya me he dado cuenta que no tiene la misma fuerza de antes ¡Eh! Diga eso aquí Me van a llamar pichurro Bueno niña Nos vamos a quedar aquí terminando los pimientitos Ahora cuando estén terminados Os muestro, ¿vale? Aunque bueno Esto ya lo hemos mostrado En muchas ocasiones Pero bueno Ya que estamos Lo muestro ya terminado Leche Bueno, hija de la leche Mira Mira como la ha quedado lanzada a la Judy De pimientito Asado Con su merva y todas sus cositas Esto tiene una pintaca que alucina Y ahora Va a ir picando Me voy a pelar un rabanito ¿Vale? Porque me dijo Orchinito Dice No le quite las hojitas Porque si no se secan muy ligero Digo, vale No le voy a quitar las hojitas Así que me voy a pelar Un par de rabanito Para picar Para picar fuera parte Lo que quiero dejar Porque yo me conozco Y me voy a comer toda la ensalada de pimiento Al final ¿Vale? Y quiero Para cuando venga por la noche Me voy a comer Un bocadillito De sardinilla En tomatito Que tengo ahí Y el resto de pimientito Lo que dejemos Si dejamos algo Y ahora voy a picar Un poquito de rabanito Mira He cortado un cabezoncete Si tuviera este cabezoncete Mala leche Esto no es una cosa Sabéis que Ahí Me he pelado Dos 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 cabezoncete Y voy a esperarse Que voy a guardar ¿Vale? Esperando un momento Que voy a guardar esto En la nevera Que se mantenga fresco Que me gusta a mí Los rabanitos Hacía ya tiempo Que no lo comía Leche Pero todo bueno Y al rábano Como ya lo sabéis Todas ustedes De bravilla y bravillo Solamente le quitamos la pie Ya está Le quitamos la pie Lo cortichea Le pega un escapondadito Ahí con agua Y ya está Y a comértelo Habrá otra manera De hacer rábano Está claro Está claro Pero a mí Como me gusta Es así Peladito Me guagadito Y a comértelo Ya está Hay que comer Y hay que probarlo todo Un rabanito pelado Y ahora otro Menos más que cogido Porque esto es para mí Porque la judí Y los niños No se lo van a comer Y me lo voy a comer yo nada más Pero que se me apetece Se me apetece De probar los rabanitos A mí es por lo que me dé A mí como me dé por algo Hasta que no lo aborreco No paro Porque yo soy de eso Me dieron una temporada Por los filetes Por los churrascos de pollo Y yo La villa Todos los días Quería yo Yo soy así Hasta que ya lo aborrezco Ya lo aborrezco Ya no quiero más Más churrascos de pollo Pero ya hasta yo que sé el tiempo Yo soy así Lleno antes la vista Que el estómago No se dice así La vista antes que el estómago O el estómago lo llenas antes No, no Llena antes la vista Porque lo miras Y después el estómago lo llenas Si te lo comen Claro Así que Mira Y aquí están los rabanitos He sacado más platos que rábanos Pero bueno Como es nada más para mí Que el papito tea Hola Bravilla Pues nada ¿Puedo ver usted? No, para ti Hijo, gracias Pues va Bravilla que yo ya me voy Ya me he cambiado la gafa otra vez Me voy cambiando la gafa Como niña Yo que sé Como de camiseta Comelo Tenemos muchas gafas Niña Me voy a recoger ya Los nenes al cole Que voy tarde Son y media Pero me tengo que pasar A comprar alguna cosilla Así que voy tarde Bueno Si os ha gustado el vídeo Ya para despedirnos Ah Yo para mí Que te iba a quedar Aquí un ratillo más No, no, si ya no Puedo más Ah, vale, vale Vale Le ha mostrado la provincia A los pimientitos Sí, sí, claro Otra vez lo muestro Muy bien Pintasa, niña A la nevera hasta que yo llegue Y así se va poniendo fresquito ¿Vale? Es aquí Vale Niña, de muchas gracias Un día más Que os mandamos un montón de besitos Que aquí dejamos el vídeo Porque yo ya me tengo que ir Y se aquí se tiene que terminar De preparar para ir al trabajo Que nos volvemos a ver mañana En un nuevo vlog Que os queremos Un montón ¡No! Mentira! Mañana no hay vlog, niña Mañana compra Ah, compra En el canal secundario Compra cuando yo dice aquí A las diez y media de la mañana Que se nos ha ido de la manita Esa compra No perdérsela Y aquí nos veremos Pues el sábado ¿Vale? El sábado nos vemos A las nueve de la noche Que muchas gracias De más Que os queremos Mil, mil Y mil Y mil Y más mil Hasta mañana ¡O como! No perdérsela No perdérsela No perdérsela